¡Buenas tardes! Bendiciones a todos nuestros televidentes. Gracias por estar ahí en sintonía con su programa Por un País Diferente. Hoy le damos gracias al Dios Todopoderoso que nos da la fortaleza, la fuerza para nosotros seguir hacia adelante trabajando y luchando por tener un país diferente. Vamos a leer la palabra de Dios como de costumbre que siempre encomendamos a nuestro Señor Jesucristo este programa. Y vamos a leer en el Salmo 91. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vueles de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oiga, qué tremenda promesa tiene el Salmo 91. Señor, gracias por tu palabra. Te pido Dios que tú bendiga, que tú cuides, que tú guardes y protejas a todos los televidentes y a todos los dominicanos, Señor, que tú protege este país. Sabemos que la República Dominicana está marcada por ti, Señor. Sigue defendiéndonos, sigue protegiéndonos, Señor, y guardándonos en tus alas poderosas para tu gloria. Bendice, Señor, este programa y que todo lo que vayamos a tratar en el día de hoy sea de bendición y de impacto para los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Señores, en el día de hoy tenemos a varios coordinadores y directores a nivel nacional del Batallón Comunitario y del Movimiento por un País Diferente. Porque hoy es nuestra reunión que por costumbre lo hacemos todos los primer sábados de cada mes. Y ellos están aquí para compartir con todos nosotros algunas experiencias que tienen ellos allá en su comunidad. Recuerden que este es el programa de la comunidad, el programa de ustedes, Presidentes de Junta de Vecinos, el programa de ustedes, pastores. Este es su programa, el movimiento por un país diferente. Entonces, hoy vamos a tratar algunos temas, van a conocer algunas oficinas que nosotros tenemos a nivel nacional. No todas las vamos a presentar en el día de hoy porque son bastante. Pero vamos a presentar algunas oficinas que tenemos en diferentes provincias y en diferentes lugares. Para que así ustedes se identifiquen. Y aquellos presidentes de Junta de Vecinos y líderes comunitarios y pastores que quieren ser parte de nuestro proyecto, ya así tengan en conocimiento que hay una oficina cerca de usted. Le vamos a dar la dirección, el teléfono de los coordinadores para que así ustedes puedan tener contacto con ellos y puedan ser parte de este proyecto que transforma y va a cambiar nuestra comunidad. Bueno, ahí se están presentando. Ahí está la oficina de San Cristóbal, la SC3. Ahí están algunas de las oficinas que estamos presentando ahora en vivo. Ahí está la oficina de Santo Domingo Oeste, que dirige el doctor José Miguel Pérez, mi hermano. Está allá en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Ahí está la oficina de Los Alcarrizos. En fin, que vamos a seguir presentándole oficina para que así ustedes puedan tener conocimiento y así hacer contacto con los coordinadores. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos en breve. Se le prohíbe que se mueva de sus asientos y que cambie de canal. Así es que quédese ahí, que volvemos por un país diferente. Para comunicarse con nosotros, marca los teléfonos 809-616-6628 y 829-443-6628 o escríbanos a nuestro correo electrónico patalloncomunitario.pm arroba hotmail.com Por un país diferente. El proyecto que cambiará nuestra nación. Únete. El país te necesita. 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 diferente, el programa de la comunidad, la comunidad no tenía quien hablara por ellos, la comunidad no tenía quien lo representara, pues aquí está su programa, este es su programa, así es que le invitamos a todos los pastores y presidentes de junta de vecinos, a que pueden llamarnos a los teléfonos 809-342-6615 y 829-443-6628 y a la oficina 809-616-6628 la oficina está en la avenida 27 de febrero, esquina privada, esa es la oficina central que tenemos nosotros, porque tenemos 138 oficinas a nivel nacional y así usted se puede comunicar con nosotros y estar en contacto con nosotros directo, si quiere participar en nuestros programas y también nosotros poderle enviar a nuestros productores allá y camarógrafos para que puedan tomar imágenes de los problemas que están sucediendo en su comunidad y nosotros buscarle solución a ese problema aquí está el movimiento por un país diferente para servirle a ustedes bueno, como le dije que teníamos algunos de los coordinadores y directores del batallón comunitario de diferentes provincias aquí tenemos a a Beltré que es el director de la Mata de Farfán Beltré, ¿cómo está usted? bueno, muchas gracias hasta ahora me siento bien más que ahora me siento orgulloso de darle le doy gracias a papá Dios por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente junto de de mis compañeros de mis hermanos del batallón comunitario trabajando por un país diferente y espero que podamos seguir ya después de tantos años que tenemos en esta lucha que sigamos luchando y echando para adelante para que podamos llevar algo diferente a cada pueblo y a cada provincia de la Mata de Farfán Santo Beltré coordinador comunitario Amén así es ¿cómo se está trabajando allá? ¿se está trabajando bien con las comunidades? ¿están contentas las comunidades? Sí, muy bien muy bien gracias a Dios el trabajo que vamos elaborando se sienten satisfechos tanto con la policía como con los AME con las distintas organizaciones las escuelas estamos haciendo levantamiento con la Junta de Vecinos y vamos a seguir haciendo con los minoválidos con los que más necesiten para ver si a través del plan social podemos llevarle algo que ellos necesitan Amén, Amén Bueno, también también tenemos nosotros a a Dominica York que está recién llegado Fernández que es el director de Puerto Plata Fernández ¿cómo está el trabajo allá? que veo que ustedes están trabajando mano a mano con la Policía Nacional con AME con parte de las Fuerzas Armadas haciendo un trabajo magnífico en las comunidades dando tránsito y ayudando a los niños que van a las escuelas hábleme un poquitito brevemente respecto a eso Amén mi nombre es José Puerto Fernández director de la provincia de Puerto Plata estamos allí trabajando excelentemente excelentemente bien y mejorando cada día más por llevar el bien al pueblo de Puerto Plata en la escuela oiga es excelente todo el mundo tenemos ya seis años trabajando ahí y no ha habido un accidente que bueno tratando de cruzar a toda la persona de la universidad de recinto a recinto y en la escuela a la hora de salir ahí estamos sirviéndole al pueblo con todos los niños para que no nos lo atropeguen bueno, bueno, bueno estamos contentos y seguimos con la provincia ahora de Puerto Plata nos trasladamos para San Juan de la Maguana y aquí está Nibin como nosotros le llamamos a Feli Manuel Solí entonces Nibin cómo está el trabajo comunitario allá en San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana mi comandante está 5-5 cuando digo 5-5 es porque todo anda bien gracias a todo poderoso al batallón comunitario y al movimiento por un país diferente venimos haciendo un trabajo incomiable trabajando en a todo lo largo y a todo lo ancho con lo que se puede se puede llamar la clase social en todos los sentidos que bueno que bueno me alegro mucho está creciendo mucho las oficinas ya porque veo el reporte de que cada día más se están abriendo nuevas oficinas nuevas sí sí mi comandante eso es así y a partir de de este mes nosotros pensamos tener multiplicar lo que verdaderamente la cantidad que tenemos ya usted sabe que tenemos mucha y a partir de este mes nos hemos dedicado a tiempo completo a seguir el trabajo para seguir creciendo para seguir llevando el desarrollo a la provincia de San Juan y especialmente a la clase marginada a la clase de poseída con ese que me gusta trabajar señores nos vamos de San Juan de la Maguana para Santiago de los Caballeros y aquí tenemos al director de Santiago Alipio Fernández Alipio cómo está el trabajo allá en Santiago está hasta ahora fenomenal estamos trabajando luchando para que haya un país diferente al que hemos tenido porque si estamos en grave necesidad de que la seguridad necesita ayuda porque la sociedad está sola está huérfana no tenemos ayuda militar entonces por eso estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo para ayudar al gobierno que si nos necesita estamos para servirle mi nombre es Alipio Fernández director regional de Santiago así es que estamos para trabajar por un país diferente y por el batallón comunitario si pero si tenemos ayuda Alipio porque se está haciendo el trabajo junto con las autoridades la policía nacional que están haciendo un buen trabajo también junto con el batallón comunitario ya ellos a la unión de nosotros se ha puesto la cosa diferente porque no están dando bien la mano estamos trabajando acorde con ellos el director de Santiago general mi amigo Dipré mi amigo y mi hermano es bien comunitario estamos encantados con nosotros cuando llegó me llamó nos conocimos y nos pusimos de acuerdo para trabajar acorde también ahí en la zona que nos pertenece el colonel Guzmán está haciendo un buen trabajo porque hemos estado acorde cuando me necesita yo lo acompaño cuando él me necesita yo lo acompaño se está haciendo el trabajo se está haciendo el trabajo bueno señores seguimos con las oficinas y también aquí tenemos varias oficinas que por lo menos ellos levanten las manos saben que el tiempo en la televisión es corto pero tenemos aquí en de Santiago de la STG4 aquí tenemos a Cándido tenemos también de 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 Sánchez para allá aquí tenemos al director de Villa Altagracia venga acá mi hermano venga que es nuestro instructor un tremendo profesor que es el director de Villa Altagracia díganos cómo está el trabajo en Villa Altagracia el trabajo va muy bien porque estamos trabajando en conjunto con la autoridad de judiciales y la autoridad de policiales tenemos bueno buenas relaciones con el coronel Maríñez Lora tenemos las zonas rurales prácticamente somos nosotros que estamos controlando en materia de mediadores si hay un problema un conflicto en la comunidad nos buscan a nosotros para para hacer enlace de ello para ello dirigirse a cualquier tipo de institución hacer cualquier reclamo y la policía también nos busca para mediar si hay un conflicto entre la comunidad y la policía nacional nos buscan y que nosotros somos los mediadores que estamos ahora mismo trabajando para que no haya problemas en ninguna de esas zonas rurales que bueno que bueno pero también tenemos aquí a de la vega levanten la mano vengan levantando la mano tenemos a Jánico de Jánico a Fernández tenemos aquí de Sajoma de San José de la Mata tenemos aquí de los guandules los guandules que era muy peligroso antes pero ahora está controlado ya no tiran tantas piedras tenemos San Pedro de Macoréis aquí está de San Pedro y aquí también está la oficina de nuestro hermano Escaño que bueno Escaño quiere decir algo Escaño Dios lo bendiga para mí es un gozo compartir con mis hermanos y decirle que estamos haciendo un excelente trabajo en Puerto Plata junto al comandante Fernández y a los demás hermanos del batallón comunitario por un país diferente ya que estamos trabajando junto con los AME con la policía y nos llevamos muy bien gracias que bueno ese es el trabajo que nosotros vamos a estar realizando un trabajo comunitario totalmente donde tú puedes ser parte del cambio y la transformación de nuestra nación y de nuestra comunidad tu presidente de junta de vecinos tu líder comunitario tu pastor te invitamos para que sea parte de este proyecto tan hermoso que viene de parte de Dios para nosotros traer cambios así que aquí hay una parte una comisión solamente de las oficinas tenemos 138 oficinas a nivel nacional pero también tenemos en Europa y tenemos en Estados Unidos tenemos en Aruba tenemos en Colombia en Venezuela en la isla antigua tenemos en Puerto Rico en fin que estamos creciendo cada día más y más y más Dios glorificándose en este glorioso proyecto del batallón comunitario del movimiento por un país diferente así es que sean parte de este proyecto para que así la nación y nuestra generación se lo agradezca porque tenemos que hacer algo los buenos no podemos quedarnos con los brazos cruzados los buenos tenemos que tener iniciativa y la iniciativa es trabajar por nuestra comunidad señores nos vamos para una pausa pero volvemos en breve así es que se prohíbe moverse de su asiento y cambiar de canal siga por un país diferente para comunicarse con nosotros marca los teléfonos 809-616-6628 y 829-443-6628 o escríbanos a nuestro correo electrónico batallón comunitario pm arroba hotmail.com por un país diferente el proyecto que cambiará nuestra nación únete el país te necesita pasamos con su programa por un país diferente señores señores ¿cuál es el concepto de este proyecto por un país diferente? lo primero es aparte de los trabajos sociales que nosotros estamos realizando a nivel nacional donde estamos reparando casa dándole comida a la gente realizando operativos médicos dándole útiles escolares a los niños uniformes niños que no tienen las posibilidades porque sus padres son muy pobres y no tienen para comprarle sus zapatitos uniformes útiles escolares ahí entramos nosotros y podemos darle esas aportaciones gracias le damos a Dios por esa oportunidad que Dios nos ha dado con mucho sacrificio a veces lo hacemos pero lo hacemos pero lo hacemos con amor entonces aparte de todos esos trabajos sociales que estamos realizando nosotros hemos elaborado por eso ahí ahí tenemos en pantalla la rueda de prensa que estuvimos en el restaurante Vizcaya donde nosotros empezamos a declarar cuál es el concepto del proyecto por un país diferente y es que hemos elaborado un documento con abogados ¿para qué? para tratar de traer cambio a nuestra nación y cuidar y guardar y proteger los valores cristianos y familiares en nuestro principio y la propuesta que le estamos haciendo a los candidatos regidores alcaldes senadores diputados y hasta presidentes que para nosotros apoyarlo a nivel nacional deben de firmar ese acuerdo entonces firmando ese acuerdo que el acuerdo dice que van a defender los valores cristianos los valores familiares que nunca estarían en contra de los principios familiares y cristianos y que nunca vayan a violar la constitución ni afectarla de ninguna forma entonces nosotros lo vamos a apoyar a los alcaldes nosotros le estamos proponiendo que tienen que crear dos departamentos el departamento religioso que lo dirija un pastor y el departamento social que lo dirija un líder comunitario para hacer los trabajos sociales con la comunidad y el religioso el pastor para trabajar con las iglesias ese es el acuerdo que nosotros tenemos entonces están llegando algunos candidatos diputados senadores el próximo sábado vamos a tener invitada a una a una aspirante alcalde de santo domingo oeste ella va a estar con nosotros y así vamos a seguir trayendo aspirantes a senadores a diputados senadores y diputados actuales que quieren otra vez elegirse otra vez nosotros los vamos a traer al programa de televisión entonces están llegando algunos allá a nuestra oficina con la intención de que ellos están dispuestos a firmar ese acuerdo firmando ese acuerdo entonces pueden usar el logo nuestro de por un país diferente no sé si lo pueden poner en la pantalla el logo de por un país diferente se va a poner las promociones políticas de ellos dándole una señal al pueblo a la comunidad a las iglesias a la junta de vecinos de que esa persona esa persona ya firmó el acuerdo y defiende los valores cristianos y familiares en los principios y nosotros lo vamos a apoyar entonces fulano de tal diputado por un país diferente de cualquier partido no importa el partido nosotros lo vamos a apoyar porque ya firmó el acuerdo de que va a defender los valores cristianos y familiares entonces esa es la propuesta que nosotros tenemos a nivel nacional estamos uniéndonos unificándonos las iglesias cristianas católicas adventistas de todas las religiones y las comunidades las juntas de vecinos los club club deportivo club te ama de casa y diferentes movimientos que están apoyándonos y uniéndose a este proyecto federaciones de juntas de vecinos que tienen cientos de juntas de vecinos están haciendo acuerdo con nosotros para poder elaborar y trabajar con este proyecto glorioso que nosotros entendemos que va a cambiar el rumbo de nuestra nación así que usted tiene que ser parte yo lo invito llame a nuestros teléfonos 809-342-6615 y hágase parte de este proyecto que cambiará nuestra nación y también a los televidentes que quieren llamar y quieren aportar diciendo algo alguna sugerencia pueden llamar a los teléfonos al estudio 809-227-2749 usted puede llamar llámenos y aquí estamos a su orden para responder cualquier pregunta que usted tenga así que señores aquí estamos todos partes no todos de los coordinadores y directores salimos de nuestra reunión que tenemos por costumbre directamente para acá para el estudio hubieron la mayoría tuvieron que irse porque tenían que irse bastante lejos a diferentes provincias pero ellos quisieron acompañarnos y estar aquí con nosotros tenemos muchos planes muy buenos que no queremos adelantarnos todavía pero tenemos planes intenciones deseo anhelo que proyecto que pronto lo vamos a ejecutar en beneficio de las comunidades y de la persona que menos puede que son los pobres y los jóvenes así que prepárense que pronto vamos a tener unos planes maravillosos que va a cambiar el rumbo de nuestra nación así que las ayudas van a llegar a las comunidades ahora si van a llegar ustedes van a ver que si que van a llegar las ayudas y ustedes van a ser testigos de eso pueden llamarnos a los teléfonos 809-227-2749 y denos su opinión de este programa de la comunidad recordándole que este es su programa el programa de la comunidad el programa de las juntas de vecinos de los líderes comunitarios vamos a estar enviando como le dije a nuestro productor camarógrafo donde van a tomar imágenes de algunos problemas que están afectando nuestras comunidades y nosotros los vamos a estar pasando por el programa y buscándoles solución porque eso es antes que todo no solamente ir a tomar imágenes sino buscarle la solución buscar los canales necesarios para traerle solución a esos problemas que hay en tus comunidades y en mi comunidad para eso está este programa por un país diferente ahí están algunas actividades que estuvimos realizando entregándoles útiles escolares a los niños mochila mascota uniforme zapatito a muchos niños de diferentes sectores muy pobres que los padres no tienen los recursos y estaban muy preocupados de cómo iban a enviar a sus hijos a la escuela pues entonces allá llegamos nosotros a través de nuestras oficinas porque las ayudas van a llegar es a través de nuestras oficinas que tenemos en los diferentes sectores estamos estableciendo oficina por jurisdicción de junta de vecinos donde hay una junta de vecinos ahí estamos abriendo una oficina y a través de esa oficina entonces llegan las ayudas a las comunidades así que si todavía usted no es parte de este proyecto trate de ser parte de este proyecto hágase parte de este proyecto para que así usted pueda llevarle solución a los problemas que hay en sus comunidades bueno señores estamos contentos y gozosos de estar con ustedes en este precioso día como le dije el sábado vamos a tener una invitada muy especial una alcaldesa una futura alcaldesa ella quiere ser alcaldesa y tiene una propuesta muy buena yo la escuché en mi oficina me gustó su propuesta y ella quiere traerla en vivo acá al programa por un país diferente para que todos ustedes puedan escuchar su propuesta estamos bastante preocupados con algunas situaciones que están pasando en algunas comunidades que nos están llegando algunos informes que están afectando traímos a CENFO que es el presidente de la Federación de Junta de Vecinos de Jaina donde hay unos problemas muy fuertes que hay en Jaina y lo están afectando hubo una manifestación de toda la Junta de Vecinos en esta semana y van a seguir nosotros pensamos hacer una marcha muy pronto si Dios lo permite bueno tenemos una llamada hello buenas tardes bendiciones bendiciones Arden la comunidad que te parece el programa excelente excelente un lugar donde uno pueda apoyar su comunidad y hacer algo ok ok bueno gracias por tu llamada Arden y sigue en sintonía con este programa por un país diferente en Sportvision canal 35 pueden seguir llamando señores al 809-227-2749 y como le estuve diciendo nosotros estamos buscándole solución y reclamos a los problemas de las comunidades ahí estamos trabajando en Jaina que hay un problema muy fuerte con el asunto del vertedero y también con una compañía de una batería que está afectando a la comunidad fuertemente y hubo una explosión hace unos días entonces estamos tratando de que las autoridades miren hacia allá de que hay un problemita y que necesitamos la solución de ese problema también tenemos un problema en la calle 8 del Café de Herrera y es un problema muy fuerte cuando llueve ahí hay un lío fuerte que vamos a traer a un líder comunitario llamado Orlando Piña que él siempre ha estado reclamando para que le resuelvan ese problema que hay ahí cuando llueve la gente ahí casi se está ahogando hermano y es una cosa terrible y necesitamos de que las autoridades también miren sus ojos para allá para la calle 8 del Café de Herrera nos vamos a una pausa y regresamos en breve en breve en su programa por un país diferente ay no señores termino marca los teléfonos 809-616-6628 y 829-443-6628 o escríbanos a nuestro correo electrónico patalloncomunitario.pm arroba hotmail.com por un país diferente el proyecto que cambiará nuestra nación unete el país te necesita señores se nos acabó el tiempo por eso vamos a tomar media hora más para tomar una hora porque no tenemos el tiempo necesario media hora es muy poco para nosotros poder desarrollarnos en este programa por un país diferente pero nos vemos el sábado si Dios lo permite a las 3 de la tarde en el canal 35 es por visión así es que Dios le bendiga y todos decimos por un país diferente Dios le bendiga por un país diferente que nos vemos en el próximo